El advenimiento de las nuevas tecnologías está creando unos cambios de rol que vale la pena ir dilucidando poco a poco. Fíjense que ya entramos en la época de los hombres con delantal. Fíjense, yo te lo advertí con tiempo, la época de los hombres con delantal, ¿qué significa eso? Es más, ya se grabó, la novela se llama El amo de casa, no es ama de casa, el ama de casa o se puede decir la ama de casa. El ama de casa y el amo de casa, entonces el amo de casa es la caracterización de un hombre con delantal que le toca asumir las tareas de la mujer mientras ella trabaja o se va de viaje con el jefe. Mira lo que me acaba de ocurrir ahora, el hombre que me hace la conducción, el ropo, él me hace la conducción, el resultado es que el man tiene cuentecito, por decirlo de alguna manera, y él trata de meterla a la casa. Trata, trata de meterla a la casa. Cuando la ama sale. Hombre, Pepe, tú no puedes contar eso por radio. No, eso lo hace, entonces el mismo me lo dijo, pero resulta que hay un quismoso, hay ropo, ya la vas a meter ahí. Pepe, tú tratas de soslayar un poco la trascendentalidad del evento porque tú eres medio... Él me lo acaba de contar ahora que me... Pepe, casos de la vida real. No contaría esa vaina porque está dando mal ejemplo. Pepe hace rato viene siendo modelo de muchos caballeros que dicen, no, pero si Pepe dice que eso no es nada. Y parece mentira, Pepe. Si nosotros aquí decimos que hay que tener cuatro mujeres, la gente dice, allá están diciendo que ya llegó la hora de las cuatro mujeres. No, 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 no. Un día dije yo aquí... Pepe, un día yo dije aquí, hablando de los mormones, con todo el respeto de aquella época, porque los mormones en una época, ellos proyectaban como... ¿Cómo se llama? Poligamia. Poligamia. Ellos manejaban la idea que de alguna manera se trata en el Antiguo Testamento, pero creo que eso va a cambiar. A partir de la llegada de Jesucristo las cosas cambiaron completamente. No, Jesucristo dijo entre ese hombre a una mujer. Claro, inclusive Pablo creo que dice, procuren ser célibes, pero si no pueden... Porque... Como yo, como ese Pablo, como yo. Como tú. Como ese Pablo, como yo puedo. Como yo puedo, exacto. No, porque este, Guadalupe es virgo, él es cero kilómetros. Aquí hemos visto, por este programa han pasado dos jóvenes, el pica que ya dice que lo... No, si el pica es una vulgaridad. Lo profanaron, sí. Entonces... Le hicieron la reparación del cráneo. Exacto. ¿A qué? La reparación del cráneo. Y entonces, este, ¿de qué estábamos hablando? De Wikipedia. Mire. Mire. Aquí nos ha tocado manejar unos casos bien... Por ejemplo, aquí manejamos a... ¿Cuántos años tienes tú, Wikipedia? Según la cédula, 25. Ah, sí. Según tú. Según la cédula, 25. ¿Y tú cuánto tienes? 25. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué él, si come tanto, está tan flaco. ¿Qué será eso? Yo no sé. Bueno, uno sabe. Bueno, Marésco y Lucio Torres, que son sus mejores amigos y sus guías espirituales. ¿Sabes? ¿Qué será lo que le pasa a él? Dice... No, ¿qué será lo que le pasa? ¿Qué digo? Oye, mi hermano, ¿qué me está ocurriendo? Oye, Lilo, ¿y cómo ves el carnaval? Ya ves, es que todo se ha dado rápido, señora Verne. Yo creo que las... Siento que la semana pasada estaban las cuatro fiestas y ya estamos ya prácticamente... Todavía no se han desempacado los regalos del niño de Dios. Del niño de Dios. Hay gente que todavía no ha quitado las luces de los arbolitos tan armados. Ya. Gente, yo este año voy por el estilo brasileño. Más plumas, más detalles, menos ropa, fantasía. No, 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 no. No, de repente más bien como garota, señora Verne, porque la verdad es que los brasileños hay que copiarle las cosas buenas, eso es tan modulo. A ti no se te olvida Brasil, ¿eh? Jamás. Date cuenta para que veas que siempre que puede meter Brasil... El hilo dental es un arma de doble filo. Por eso es la amiga mía que la metieron presa en el rodadero porque estaba bronceándose en hilo dental. El policía le dijo, no, porque él se puso el hilo dental al revés. El hilito para adelante. ¿Por qué el país más feliz del mundo es Colombia? ¿Y por qué la ciudad más feliz de Colombia es Barranquilla? ¿Qué crees tú, Lucho? Yo creo que eso viene de la época de los españoles. ¿Por qué? Eso no viene gratis porque aquí llegaron los españoles y... Entonces llegaron aquí a... ¿Sabes qué? Tú llegas por la costa. Entonces yo digo que los países eran los españoles que les gustaba el negocio. Vamos para arriba para ver qué hay para arriba y tal. Vamos para la montaña. El otro, vamos, vamos, que por ahí pelean los santandereanos que les gusta un problema. Vamos para allá, vamos por acá. El costeño fue el que dijo, hombre, que vas a arrancar para allá Mosquito, Monte, aquí están la playa, el Pablo de Coco. Pues ya, 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 ya. Ahí quedó el costeño. Pues es posible que esa, esa decisión de no emigrar de aquí, sino quedarse a la orilla del mar, pues nos ha dado a través del tiempo esa sensación de paz que manejamos nosotros. Es verdad, el santandereano, todos arrancaron para arriba, el pastuso y tal. Porque yo parto de la teoría de que la felicidad no existe. Relativa. Es decir, existe, inclusive la Biblia en ningún momento promete felicidad. La Biblia te insta a buscar la paz, que es una vaina diferente a la felicidad. Yo digo que es relativa porque lo que a ti te hace feliz, a otra persona lo disgusta. Y entonces a nosotros nos toca ser el país más feliz del mundo, cuando la felicidad no existe. Yo tengo la impresión de que nosotros los barranquilleros tenemos una vacuna para lo que no sea cheveridad. Y lo que es malo lo volvemos bacanidad. Entonces, cada uno con su estilo. Por ejemplo, ¿cómo vacunarse contra la envidia? El barranquillero me ha mostrado fórmulas de cómo él se vacuna contra la envidia. Si un vecino es simpático, tiene una mujer bonita y tiene billetes. Bueno, no todos los barranquilleros. No todos los barranquilleros. Pero entonces el vecino, para curarse de la envidia, dice, el man es marica y es cachongo. Ya de una vez, lo rotula, lo jode y a él se queda tranquilo. Ya no, pues no más. Y usa camisas rosaditas y no sé qué vaina. Entonces, esa es una manera de vacunarse contra la envidia. Aquí nadie vale nada, vale gaberete, los dos, nadie, todo el mundo, todos somos nada. Y entonces, desde ese punto de vista, no se ve tan difícil la vida. Digo yo acá, para simplificar un poquito, una de las razones por las que yo creo que el barranquillero vive feliz. Yo creo que la palabra más aquí, para resolver todo, no seas marica. No seas marica. Ay, te vas a poner barro y tal. No seas marica. Cuando el barranquillero te dice, ñera, si estás jodido a la vaina. Cuando ve, ya la va a enseñar, no, la va a estar peluda, loco. Entonces, cuando ya le pone seriedad y entonces ataca el problema rápidamente. Mira que tengo un problema. Dice, man, ¿cuál es el problema? Digo, oja, que tengo un problema con la suegra. No seas marica, que él no tiene problema con la suegra. Dice, no, pero el mío es más jodido porque la tengo embarazada. Ya.